Claro que sí, ahora que está de moda trabajar remoto, una pareja de intrépidos oficinistas trasladaron su lugar de trabajo a un acantilado. Miren nada más, algunos usan de fondo de pantalla el mar. Bueno, pues ellos hasta pueden oler el mar, pueden sentir esa brisa. ¡Wow! Oye, y dicen que desde esa ingeniosa ubicación es muy difícil desconcentrarse. Solo necesitan una computadora portátil y la conexión a internet, ¡ah! Muy importante. Y no le digo que vaya corriendo a un acantilado, ¿verdad? Porque, pues no. Pero puede trabajar desde su balcón y conseguir, pues, de alguna manera el mismo resultado. Yo, pues, así como que le tengo respetito, ¿verdad? Sí, no, pues es que imagínate. ¿Cómo harán para, si les da deseos de ir al baño, esas cosas? No, pues, ¿te la aguantas? Porque como que ahí está muy difícil. No, pues sí, no, no, dejamos a la imaginación. Ok, perfecto. ¡Ah, ah! Es volvieron con el acantilado. ¡Ah!